Las noticias nacionales son importantes y se las presentamos en Semove. Tras la polémica generada alrededor de la máquina Tapahuecos, la Fiscalía decidió imputar cargos al actor Juan Pablo Posada y a la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial María Gilma Gómez. Los delitos imputados serían por el contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. El ente investigador después de escucharlos en un interrogatorio tomó la decisión de llamarlos a imputación de cargos.